Aves Retamas Hola, hola, hola Hola, hola Hola, hola, hola La tierra es como un niño si se siente maltratado A falta de cariño te devolverá el maltrato Los que tienen principios quieren mantener la vida Saben que en un descuido todo, todo se termina Herencias recibidas sin papeles de por medio Engordan hoy sus arcas capitales extranjeros Volverán las retamas a orillas del camino Para adornar la tierra que esté en mi suelo argentino Es una profecía La semilla de la muerte va dejándote tales hasta que el pueblo despierte Lo que la tierra toma nace al cabo de algún tiempo Si el hombre sin pensarlo lo destruye en un momento Cargado de injusticias, muertos de hambre y en la calle Explamando su tierra para ser un pueblo grande Volverán las retamas a orillas del camino Para adornar la tierra que esté en mi suelo argentino Era la propuesta de los participantes 22 señores del jurado El rubro tema inédito Por sede de los Quiquinchos Santa Fe Grupo ABC Organización de suная Para adornar las referencias ¡Gracias!